¡Gracias! Al arco, ahí penal Para Ferro Ninguna duda cuando se ejecuta El córner Y el remate Olmedo es el de la mano Germán Correcto, Nicolás Olmedo Amarilla para él Para darle entonces desde los 12 pasos Nahuel Luján, Luján contra Cavalotti A ver, va, Nahuel ¡Cavalotti, Nahuel! ¡Gol! 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 De Ferro Lo hizo Nahuel Luján No pudo del penal Sí de rebote Para llevarse la pelota a la panza Para dedicárselo a su mujer Gana Ferro en caballito En la fecha 31 1 a 0 Luján Para Ferro Se busca el segundo de la noche Para hacerlo está Rodrigo Disco Juega con Nahuel Luján La aguanta Nahuel El ex belgrano Termina rechazando Sánchez Que lo marcaba de cerca Barzotini Fresotti jugando Fresotti jugando Gimnasio de Jucuy en el fondo La aprieta Ferro Con Reynald Lundere Fresotti se la saca de encima Que cae a Milton Sely Recupera Kino Jugando con el Mago Bernetti De primera Se viene el Mago Pasa entre uno Pasa entre dos Sigue el Mago Se saca el tercero de encima Le pegó el arco ¡Gol! 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 El Ferro Lo hizo el Mago Lo hizo el Guillo Bernetti Se saca la mufa Vuelve a marcar Gana Ferro El caballito Dos a cero Buen taco del Pupi Pasa Y se mete en el área A ver Jona Jona buscándolo ¡Aguanchi! ¡Sálvale la línea! Le quedó A Franchino El centro ¡Gol! No pasa el peligro Le queda Jonathan Bay Va a buscar Otro envío Al área Le queda el Pupi ¡Gol! ¡A Franchino! ¡Gol! ¡Gol! De Ferro Lo hizo el Facu A Franchino Cierra tabla Ferro Liquida La encuentro Pone Ferro Tres Gimnasia De Jujuy Cero Facundo A Franchino Así que Ferro Se tendrá que poner las pilas Los goles sirven para la confianza Para mostrar al rival Que viene Que está encendido Como Juancho Ojeda Va a buscar el arco Juanchino Sigue Se mete en el área El Juanchi La pincha al medio ¡Aaah! 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 ¡Gol! ¡De Ferro! Lo hizo otra vez El Facu a Franchino Jugada bárbara Del número 10 El Juanchi Ojeda Se puso el overall Asistió al 16 Que otra vez De cabeza Marca Para Ferro 4 Gimnasia De Jujuy 0 A Franchino A Franchino El Juanchi Ojeda